Tú dices que eres la brava y que no hay comparación Ay, bájate de esa nube y tumba ese vacío Oye bien, este consejo mulata Oye bien, este consejo ingrata Que tú ni nadie tienes tanta importancia Acuérdate de esa noche cuando sola te encontraré Ha llegado el fin del cuento y sola yo te dejaré Ha llegado el fin del cuento y sola yo te dejaré Tú dices que eres la brava y hasta acá con el olvido te arrojé Adiós mujer, sola yo te dejaré Mujeres, 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 mujeres como tú Ya es contigo por doquier Adiós mujer, sola yo te dejaré Solita y sola, sola, solita y sola Solita sin querer Adiós mujer, sola yo te dejaré A mí no me vengas con paquete Ella para allá, no te quiero ver Adiós mujer, sola yo te dejaré Oye, ven aquí repartiendo golpes Julito Ahora un paso Ahora un paso ¡Ida, barren! ¡Ahora, 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 barren! Oye te digo Sola yo te dejaré Sola, 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 sola Sola yo te dejaré Oye te digo No te quiero ver Sola yo te dejaré Ella se va allá que tú veré una borracha Sola yo te dejaré Oye conmigo, 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 conmigo no va Sola yo te dejaré Porque está caminando como chencha la gamba Sola yo te dejaré Solita, solita, solita Sola yo te dejaré Ahí te quedarás Sola yo te dejaré Sola yo te dejaré Oye, ajá Hey Sola te dejo Como que te dejaré Oye, ajá Oye, ajá Oye, ajá Oye, ajá